Con gran entusiasmo, los estudiantes en formación del programa de Artes Plásticas de nuestra institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, sustentaron sus proyectos de grado. Con mucha emotividad y confianza, los alumnos explicaron a los jurados paso a paso cada una de sus investigaciones, compartiendo registros fotográficos, videos, anécdotas y experiencias que tuvieron a lo largo de la investigación. Mi obra consiste en el envejecimiento de la piel de campesinos del municipio de Ionea Bolívar, más que todo en la parte de la piel representando las características del envejecimiento a causa de la exposición solar a las que ellos se exponen en sus labores diarias. Las técnicas que intervienen en mi obra es, más que todo, el óleo sobre arcilla. El óleo sobre arcilla, que posteriormente el arcilla al craquerarse entra en relación con la temática que estoy planteando, que es el envejecimiento, el resecamiento de la piel a causa del sol. Juan Carlos Dávila, José Cobo y Teresa Perdomo fueron los jurados encargados de evaluar cada proyecto. Brian Figueroa Suárez y Alexander Osorio Campos fueron dos de los estudiantes que se destacaron por la calidad de sus investigaciones. Mi obra consiste en un trabajo totalmente autorreferencial y tiene como punto de partida el autorretrato. Las técnicas que utilizo al momento de realizar la obra es una técnica mixta trabajada con lápiz 6B, lápiz 8B, acuarela y carboncillo. Mi experiencia con respecto a este trabajo fue que me acerqué a los jóvenes que pertenecen a esta subcultura autodenominada otaku y cómo sus pensamientos de alguna manera son integrados de alguna manera por este imaginario que parte de una subcultura que es totalmente foránea ante nuestros ojos. En el pasillo del tradicional Salón Pierre Daguet fueron expuestos los trabajos durante el desarrollo de la jornada de evaluación que estuvo cargada de mucho aprendizaje. Básicamente me inspiré en el proceso de cómo hoy día los estereotipos de belleza son muy marcados en la publicidad, específicamente en las revistas, en este caso la revista Bea. El evento abrió ventanas de enseñanzas que dejaron huellas de experiencia en cada uno de los talentos Univac, pertenecientes al programa de Artes Plásticas. Sin duda alguna, cada estudiante refleja en sus obras lo que son y piensan del mundo.